Hola amigos como están en esta oportunidad vengo a explicarles detalladamente acerca de lo que se ha hablado en la comisión de presupuesto acerca de la devolución de los aportes de la ONP este tema les va a interesar porque se va a explicar acerca de cuatro grupos que van a ser beneficiados los que tienen menos de 55 años, los que tienen más de 55 años y también los que se han traspasado a la AFP aquí vemos que el documento es bien largo así es que yo les vengo a explicar detalladamente cómo se va a realizar el retiro bueno entonces comencemos aquí en el primer título que tengo son para aportantes menores a 55 años estas personas, estos afiliados podrán retirar máximo una UIT de 4300 soles ya sean aportantes activos o exaportantes cómo se les va a entregar, en dos armadas la primera armada se les va a dar en 30 días calendarios y la segunda armada en 60 días calendarios luego de que sea depositado la primera armada por ejemplo pongamos un caso Pepito tiene en sus aportes totales algo de 5000 soles pero según este dictamen se beneficiaría solamente de poder retirar 4300 soles equivalente a una UIT Jorjito él solamente ha aportado 1950 soles en este caso él podrá retirar el 100% de sus aportes de la ONP es simple para aquellos que cumplen ese requisito de menos de 55 años ahora vamos con el otro caso que es para aportantes mayores a 55 años a ellos se les va a entregar por única vez y excepcional siempre y cuando tengan más de 55 años y que no hayan acumulado los 20 años de aportes que exige la ONP por lo tanto ellos podrán optar 1. solicitar el 95.5% de sus aportes acumulados o 2. continuar aportando al sistema nacional de pensiones la diferencia del 4.5% se descontaría para eSalud ahora vamos con los exaportantes de la ONP aquellas personas que se trasladaron a las AFP el retiro se les va a realizar de la siguiente forma 1. bono de reconocimiento transferido a su administrador de AFP ¿qué quiere decir esto? pedir que todo lo que se ha aportado en la ONP lo trasladen a su AFP actual y 2. solicitar el 95% siempre y cuando cumplan los requisitos y acá he colocado el número 2 o sea aquí que sean mayor de 55 años es decir deben cumplir tener eso y tener menos de 20 años de aportes a la vez aquí estoy agrupando a estos dos según a lo que se entendió en todo ese texto ellos podrán tener la devolución de sus aportes o el bono de reconocimiento que debe ser entregado en un plazo no mayor a 30 días calendarios luego de la solicitud en el primer caso debe ser realizado por el ex aportante mientras que en el segundo caso debe ser realizado por la administración de la AFP actual el tema del bono de reconocimiento y por último vamos a tener el caso de pensión de cesantía para quienes tengan más de 65 años estas personas que no lograron cumplir con los requisitos para tener el derecho de una pensión ahora lo podrán hacer pero de la siguiente forma uno se les va a devolver el 95% 95.5% de sus aportes pero deben tener en cuenta que el 4.5% se descontaría para la e-salud es decir la oficina de ONP atenderá las solicitudes en un plazo máximo de 30 días hábiles transcurrido esos 30 días hábiles el resto de esos 95.5% será devuelto de la siguiente forma la primera armada a los 30 días calendarios y la segunda armada después de que se haya recibido la primera armada en los posteriores 60 días y dos podrán optar por un otorgamiento de una pensión extraordinaria de cesantía siempre y cuando aquellas personas que sean mayores de 65 años y que realizaron entre 15 a 19 años con 11 meses y 29 días recuerden que esto es para aquellas personas que no lograron cumplir los requisitos de una pensión de jubilación normal ellos optarían por el segundo que es un otorgamiento de una pensión extraordinaria de cesantía se les entregaría una pensión en función a la pensión mínima que otorga el sistema nacional de pensiones y recordemos que la pensión mínima en ONP es de 500 soles ¿cómo saber eso? aquí en Google me ha votado este resultado que ha sido actualizado en el 2019 como pensión mínima 500 soles entonces ¿cómo sería el retiro de esto si me amparo a este otorgamiento de una pensión extraordinaria de cesantía para aquellas personas mayores de 65 años si yo he estado aportando hasta 19 años 11 meses y 29 días me correspondería retirar el 90% de 500 soles es decir 450 soles mensualmente pero si yo solamente he cumplido con 18 años 11 meses y 29 días me correspondería solamente el 80% de 500 soles que es 400 soles pero si yo solamente he cumplido con 17 años 11 meses y 29 días me correspondería el 70% de 500 soles que serían 350 soles y así sucesivamente los que tienen hasta 16 años 11 meses y 29 días solo el 60% que es 300 soles y los que solamente han llegado a cumplir 15 años 11 meses y 29 días a menos solamente recibirían el 50% de 500 soles es decir 250 soles mensuales como una pensión extraordinaria de cesantía entonces en resumen este nuevo dictamen que fue aprobado aquí por la comisión de presupuesto está beneficiando a cuatro grupos aquellos aquellos aportantes menores a 55 años aportantes mayores a 55 años exaportantes que se han retirado y han pasado a formar parte de la AFP y personas de 65 años a más que no lograron cumplir el requisito de 20 años de aportes para poder exigir una pensión de jubilación entonces esta sería la información que yo tengo espero que les haya servido y a compartir o difundir muchas gracias por su atención